Salieron dispuestos, di que nos van a matar Nos dos van de frente y esconden el puñal Que se rifen sobre, que en la calle no lo ven Hablan de niveles y yo voy de cero a cien Mi flow se encachimba, le cae la marimba Lo tengo de frente y se me pega en la guida Suelto con mi ram, pam, 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 pam No van tan verga, soy lirical Mi flow se encachimba, le cae la marimba Lo tengo de frente y se me pega en la guida Suelto con mi ram, pam, pam, pam No van tan verga, soy lirical Bueno señores, den reverencia un paso al frente Saluden a su verdugo, la sentencia está latente Decadente, decrepito, son sordos en este ambiente Esto idiota NF se le marca en la frente Es juez legal, por ley, rompo siempre el instrumental Esto me sale, que si soy la presión en tu pectoral Llevan y traen, van y vienen, jodanse doble moral Son tallos y están secos, son la paja del corral A los calmaditos le des barato cuando quiera Mi linaje no se mancha como esta perra cualquiera Van amando en su trayecto estar acá como quisiera Se quedan surumbáticos cuando él se centra en guerra Ahora le llueve en turquetazos directos pa' tu convento Lo invento la marimba, un fuerte destacamento No soy Héctor si tu father te dejó caer tu el peso La ven a cacaria se le parte sin la sin hueso Loco por nacimiento, el padrote Matando a Sancho Panza y armando el despelote En sus noches de terror me vestí de agua y sote Mi blog es guarda barranco, el de ustedes son duro de que carajo Amediato vuelo en el cinsaco Hablar de su numerito es beber agua boca abajo En mi camino equivocado no encontraron un atajo Dicen que tienen madera con mi gacha Yo lo rato En esto pongo el orden y la ley Entraron a mi dojo que atiendan a su sensei Un enfermo lirical y de mente inestable Se que aprenden mi chanteo y hago que los mudos hablen Esto no es casualidad Llegó David matando a su goliad Ustedes son Judas y Jesús sería su hermandad Navegan en mis aguas pero le hundó el barco Les dejo caer un cincón y sus carreras les marco Pueden hacer mis canciones pero suenan atrasados Esto es crema de la furia para esto sapo frustrado No tienen nivel alguno o están sobrevalorados Las marimbas en escena no se sientan acosados Son aburridos y predecibles con afleuches y sus discursos Quieren guerra con nosotros y mueren en el transcurso Me dicen que los detone porque no me tiembla el pulso Por teclado son malos y de frente se van en curso Decirle al enano que así se rapea Que llego su papa no me da pelea Tranquilo los partos no tienen idea de que son los duros Cuellos fantasean Tirando su mierda toditos falsean Yo tengo el estilo que ustedes desean Yo sé que les gusta pero se persegan Hágame una fila y tome la correa Intenta y no puede el pendejo por más que lo quiera la pita no encaja Se quedan chaquitos de que son los duros Y solo escriben pura paja No hay que nos paren venimos on fire Si quieren los barros contan solo un flyer No son los maduros, tampoco son calles Pues son soba, buena, jueza, el detalle Mi flow se encachimba, le cae la marimba Lo tengo de frente y se me pega en la guinda Suelto con mi ram, pam, 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 pam No aguantan ver gasolirical Mi flow se encachimba, le cae la marimba Lo tengo de frente y se me pega en la guinda Suelto con mi ram, pam, 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 pam No aguantan ver gasolirical La controversia, guaputa Tomen asiento la marimba, de nuevo estén escena Partiendo de costumbre, estos rappers quedan pena Prefiero BokuQ que reproducción ajena No es comprar talento y llevarlo en la pena Chanteo por chanteo, ninguno me mete mano Ni platino un récord, mucho menos estos ancianos Estas son las grandes ligas y aquí no llegan enanos Me siento un black man matando estos gusanos No suenan las dos dos, yo en mi voz bombó No soy maratona pero tengo la mano de Dios Aquí se vive la real, no se vive de ficción No ha nacido compañía que no meta la presión Adictos a la guerra saben que no disimulo Hice un premio inventado, métanselo por el culo Enano no estás a mi altura, la hierbosa o más basura Y estas barras pesan más que Papuchi y su gordura Estamos partiendo tranquilos Mandando estos ancestros para el asilo En la P, maldito al mando, mato como fentanilo Pero ustedes saben que tenemos estilo Somos Nico y Afita y los que comandan a mi estilo Oye Papucho, tu rima mediocre yo no escucho Mejor no te esfuerces mucho, te voy a dar un patatú Ah, pero sin competente, llegó su dolor latente No me importa tus sublims, reproducciones de YouTube Aquí matamos por deporte, muerte por punto escorte Y con parte JS te mandan el ataúd Platano Records, su compañía, todos son sus vencos Ando 24-7 dando vueltas en el score Lo aparento, ando con lo mío y sé lo que yo doy Hasta el viejo Renko dijo que le dimos por Detroit Soy dinámico, mi talento, si es nato, no es empírico Bolémico, cuando le meto a la pica, uso pánico No hay mérito, si el que jodió la pieza fue el mecánico Los tenemos histéricos y los vio bien en orgánico Con mi talento por las nubes y los pies sobre la tierra Puertas que me abre Dios, a mí nadie me la cierra Cato a cato bajo crato, es el dios en esta guerra Y leoncito que me tira, termina siendo mi perra ¿Qué onda? Cuando la marimba suelta bombas, hago que estas ratas se me escondan Los bombas que marcable, imposible que respondan Existe un código que este hacker no lo rompa Impresiona, pero si brincan los dejo en coma Coman de mis barras pa' que quemen sus neuronas Cuando la marimba toca el son es tanta la emoción Que hasta el enano cabezón brinca en mi gigantona Aunque les duela, aunque les duela, me la pelan líricamente Pueden llamar a toditos y suplentes malos referentes Ya que les gusta el mormón consciente El MF es el dildo que les perfora la mente Mi flow se cachimba, le cae la marimba Lo tengo de frente y se me pega en la guinda Suelto con mi ram, pam, 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 pam No van tan vergas o lirical Mi flow se cachimba, le cae la marimba Lo tengo de frente y se me pega en la guinda Suelto con mi ram, pam, 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 pam No van tan vergas o lirical Ya, desde Nicoya Freestyle Esto es la marimba, 2.0 El poeta, el chamo Dice Luis, Sonic el hacker JM, Nicoya es con actitud The fucking J, dímelo La J, jajaja Y es que ustedes, de esta esquina no pueden Y es DJ Fito, NF está en el chante